Son tres proyectos de ordenanza que fueron tramitados en tiempo récord por parte de la Asamblea Departamental con un parte de tranquilidad y de respaldo a las iniciativas del señor Gobernador otorgándole facultades en primera instancia para contratar y ejecutar los recursos aprobados en las pasadas sesiones de la Asamblea Departamental en lo que respecta al presupuesto de esta vigencia y dos proyectos de adicciones presupuestal, uno para darle trámite al proyecto PAE del Plan de Alimentación Escolar del Departamento y de igual forma recursos para adicionar al sector salud que no fueron ejecutados en la vigencia pasada. Para el próximo mes se abrirá la licitación pública para adjudicar el contrato de prestación de los servicios de restaurante escolar. Ya tenemos una resolución emanada de parte del Ministerio de Educación. En los próximos días estamos esperando que se haga efectivo el giro y ya precisamente la Administración Departamental está adelantando todos los procesos para darle celeridad y agilidad al ejercicio de contratación. En cumplimiento a las políticas públicas de transparencia y en aras de combatir la corrupción, el Gobierno Departamental estará haciendo rendición de cuentas a la comunidad del manejo de la contratación estatal para continuar construyendo un sucré que progresa en paz. Todo esto como un mensaje de transparencia y de respaldo a esa lucha contra la corrupción que es el compromiso del señor Gobernador.